Hola, soy Borja y os voy a presentar la historia de mi familia. Por parte de padre, Ángel y Ángela, que tuvieron en Galicia una chorrería llamada La Perignaia. Su hijo Domingo se casó con mi abuela Mercedes y mis abuelos vinieron a Santoña a vivir. Aquí en Santoña tuvieron a mis tíos Loli, Ángel, Lidia, Domingo, Manolo y José Antonio, que es mi padre. Ahora, por parte de madre, Teresa y Nemecio, que tuvieron en Valladolid una tómbola de tiro con arco. Su hija Conchita, que es mi abuela, se casó con José María, mi abuelo. Ellos estaban en Laredo, vivían en Laredo, y tuvieron a Juan José, mi tío, Conchita y Juli, que es mi madre. Y de José Antonio y Juli, que son mis padres, nací yo. Y mi hermano, que se llama Sergio. Adiós.